Hola, hola Palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un nidito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque en el olor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un nidito En las cumbres de un guayabo Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un nidito Currucú, currucú, que volvieras un nidito Currucú, currucú, que volvieras un nidito